Nada me limita a la distancia, porque siento tu fragancia y el boom de tu corazón Nada me limita a que yo pueda, aun en medio de tormenta, entonarte mi canción Yo cantare de la paz que he encontrado en ti señor, que soy feliz desde que tengo tu amor Y te quiero, siento que te quiero, yo te quiero todo el mundo entero Yo te quiero y tu amor para mi, es mas alto, mas alto que el cielo Yo te quiero, siento que te quiero, porque tu me amaste primero Me abrazaste desde reprochar, tu mirada me hizo volar Tu amor equivale a mil amores, se ha llevado los temores, que se anidaban en mi Tu amor barre todos los rincones, que hace que los corazones, al fin vuelvan a vivir Yo cantare que desde que veo el amanecer, yo siento que tu paz invade mi ser Y te quiero, siento que te quiero, yo te quiero todo el mundo entero Yo te quiero y tu amor para mi, es mas alto, mas alto que el cielo Yo te quiero, siento que te quiero, porque tu me amaste primero Me abrazaste desde reprochar, tu mirada me hizo volar Siento que toco los cielos cuando pienso en ti señor Las praderas y los campos son reflejo, las flores y mariposas van sonriendo tras de mi Por tu gran misericordia es que Yo soy feliz y te quiero, siento que te quiero, yo te quiero todo el mundo entero Yo te quiero y tu amor para mi, es mas alto, mas alto que el cielo Yo te quiero, siento que te quiero, yo te quiero todo el mundo entero Yo te quiero y tu amor para mi, es mas alto, mas alto que el cielo Yo te quiero, siento que te quiero, porque tu me amaste primero Me abrazaste en vez de reprochar, tu mirada me hizo volar Y te quiero, siento que te quiero, yo te quiero todo un mundo entero Yo te quiero y tu amor para mí, es más alto, más alto que el cielo Yo te quiero, siento que te quiero, porque tú me amaste primero Me abrazaste en vez de reprochar, tu mirada me hizo volar Gracias por ver el video